¡Vamos, buen juego! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Hola, partidos, hijos! ¡Buen partidos! ¡Fue un segundo! ¡Llevo un segundo juego y la parte con la otra! ¡Vetas! ¡Al centro, acá! ¡Vetas! ¡Veamos acá, Vetas! ¡Todos por acá! ¡Vetas! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Vas a hacer un... 1, 2, 3... ¡Cancelos, amigos! ¡Hacen un aplauso para su porra! ¡Valá! 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 Gracias por ver el video.